Ahí encontrarás las leyes lindas y hermosas, hijas del señor San Blas. Oh, los hermanos y distinguidos visitantes, reciban un cordial saludo de mi tierra, la vida de San Blas Atempa. En esta ocasión, traemos una muestra en nuestras velas, que son organizadas para dar paso a una de las festividades más importantes de nuestro pueblo, la fiesta en Amahora-Santiago Apóstol. Es aquí en donde las mujeres cuentan con orgullo su hermoso grande rey Gerard, bailando y disfrutando al compás de la música. ¡Viva San Blas Atempa! ¡Viva! ¡Viva Maraca! ¡Viva! ¡Viva la Grecia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Maraca! ¡Viva Maraca! ¡Viva Maraca! en la casa de Cielo Bracale, una chica de rumbo de balón, si, que lo sabrás, piche, pisana, e mi dice la roma, raro del sitio, laicardia, y yo si, si chichiche, y sabrás la campanita, y en la chica, y en tuya, y en Casamero Santiago, y está, no en la hiercha, si chichiche, y en los ocho años conmigo, y en el chico de mi, y en el chico de Franca, y yo si chico de verdad, los guys no l 1900 yo, y en ellos, así, que en el 치�animo, y folk, y en el Squadron, era una bellona, era una de las mujeres, ocho años conmigo, aqua tallao Revelation, y la bonita tan bien que tienes, eres inigualable, eres hermoso y sabrás. Hay las razas de Pauacalajas, nunca tengo que olvidar. Mónico se nos despide y las carretas de la Zamba. Hay las razas de Pauacalajas, nunca tengo que olvidar. Mónico se nos despide y las carretas de la Zamba. Criado de Pauacalajas, nunca tengo que olvidar. ¡Suscríbete al canal y nos vemos! ¡Pauacalajas! ¡Gracias! ¡Gracias! A un costado de Tehuantepeco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!